Pensando en ti Logré dibujar tu sonrisa En mi mente vacía Y descubrí Que eres tú La que a mi corazón Hacen a ti Pensando en ti Todo mi mundo Se vuelve alegría Eres tú mi ilusión Me haces feliz Y ahora vives en mi corazón Para sentir Por ti Y ahora No dejo de pensar en ti Amarte Día a día Solo quiero imaginarme Que tú me amas Tanto como yo Y ahora No dejo de pensar en ti Amarte Día a día Solo quiero imaginarme Que tú me amas Tanto como yo Que mi felicidad Está en ti Y que no puedo estar Ni un día más Ni un día más Sin ti Tus ojos Me llevan a ti En un mundo de fantasía Donde no existe nadie Más que tú y yo Y eres tú la dueña de mi corazón Y mi amor Tus ojos Me intrigan realidad tu fantasía ¿Será verdad o mentira Lo que siento yo? Y si al final estamos juntos Yo decidiré el amor El amor Y ahora No dejo de pensar en ti y amarte Día a día solo quiero imaginarme Que tú me amas tanto como yo Y ahora No dejo de pensar en ti y amarte Día a día solo quiero imaginarme Que tú me amas tanto como yo Que mi felicidad No dejo de pensar en ti y amarte Gracias.